¡Suscríbete al canal! 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 y ya de paso consigo ese dinero donde era, por arriba, no? tiene que ser por aquí hay cinco en la moon, tiene que encontrar dos más os dais por vencida? no tengo que encontrarlos por aquí como sea por aquí ah bueno, por aquí también análisis de los teoriadores, fuera o no una embocada, una hija había perdido a su padre el hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción, deja entrever el eurismos y confirmar sus hazañas posteriores ese fragmento, heroísmo vamos a ver si consigo ordenarlo bien y donde están los demás? voy a perder hago tengo un bate y pongo sin batalla aleatoria ah mira, un sajnar es un sajnar es un sajnar es un sajnar lo que vimos en limbloom por cierto, tiene poca vida no me doy ni cuenta no me doy ni cuenta me voy a perder rápido sin batalla aleatoria vale evito algo ahí evito algo moverse ahí está análisis de los teoriadores no voy a invocar sin un simple deprimiento de roca el grupo mintió para cortar su torpeza y no informarlo a la hija de José porque se sentía culpable al fin y al cabo los eres también son humanos humanidad ya lo tenemos todo supongo que ya no hay más cofres por aquí entonces ya nos vamos es que ya muy bien habéis encontrado a los cinco lamus ahora a armar el cuento vamos a ver debo advertirlo que solo está compuesto por cuatro fragmentos uno de los fragmentos falsos tenéis que elegir esos cuatro voy a guardar primero solo cuatro fragmentos solo cuatro fragmentos a ver me voy a borrar nada ¿no? por cierto estos días me estaba recuperando de un catarro y ayer mismo he vuelto a recaer bueno ayer mismo vamos esto lo publicó el viernes pues fue el martes aunque de momento estoy un poco así pero tengo falta para grabar y a lo de Pokémon la nueva serie de Pokémon primero estoy a la espera estoy haciendo ya no estoy con mi ordenador para más porque quiero ponerle más round porque así se supone que puedo aumentar la velocidad del procesamiento de los vídeos porque por ejemplo un capítulo de Final Fantasy me dura seis horas ¿no? si, si el capítulo es más o menos de una hora pero de Pokémon que estoy grabando ahora son veinte minutos y me tardo un huevo me tardo mucho más cinco horas en comparación con los minutos así que estoy a la espera de comprarme una más memoria round estoy viendo lo que son compatibles para mi ordenador y ya va todo pero he encontrado alguna por internet que me pueda valer bien no quiere decir que cuando me lo compre empezaré a subir Pokémon lo que pasa es que estoy grabando Pokémon poco a poco porque si empiezo a grabar todos los días así no se puede vale vale empezamos a hacer cuento vamos a ver primero pedido primero bueno segundo yo creo que es colaboración ah bueno que tengo aquí los a regresar vale 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 luego tiene que ser colaboración y estoy cuidando he tratado yo creo que heroísmo no porque heroísmo y humanidad tiene que estar juntos yo pienso que hay silencio y humanidad vamos a probar 23 pequeños países luchaban contra un imperio la rebelde pidió una ayuda a un tal José que veía con su hija José estaba en deuda con ellos aceptado de Wingrada y pidieron el viaje a hacer una cabena helada gracias a la ayuda de José los rebeldes pudieron derrotar a la mantez de la cabena helada y apoderarse de la campara de la diosa Tomahubo necesario para infiltrarse en el castillo del imperio al regresar cayeron una época de traída a Juden de la que pudieron escapar a cuesta de secuencia de José el grupo abandonó la ciudad, siendo acelerada a Doris, la hija de José, que esperaba hacerse su regreso. A nadie se le toreador era la misma buscada, sino una simple deprimida de roca. El grupo mintió para ocultar sus tropezas y no informaron a la hija de José porque se sentía culpable. Hacia el cabo, la era, tal vez solo un varo. ¿Verdad que sí? Porque hemos cogido humanidad. Para que una leyenda se mantenga viva es precioso que el pueblo se identifique con los protagonistas. Hemos sabido que su era habían quedado en la memoria del pueblo por haber mostrado su lado humano. ¿Y vos qué opina? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo, pero no puedo dejar de pasar en ella. Vos el alma está llena de difícil deje de pasar. Si la magia de invocación puede aliviar algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. ¿Está cierto? No olvidéis que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Un olivino son las piedras estas de invocación. Podemos conseguir más olivinos. Consiguiendo más piedras aumenta la fuerza de las invocaciones. Pero las piedras sirven para aprender la invocación. ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo eso. ¿Quién sabe si esos tíos eran o qué? La gente habla mucho, pero nadie les conoció. Es que siempre trata de aplicar por qué hicieron esto o lo otro. A lo mejor el abuelo iba a darles otra raga por cual fuera su respuesta. Ah, bueno. Suerte no a que hacéis. Me he dado esa impresión. ¿Qué esperáis? Tenéis razón. No importa las posibilidades ni lo que diga la gente. El importante es ser fiel a uno mismo. Quizás ella no se haya dado cuenta, pero al buscarme, deseando con todo el corazón poder usar la magia de invocación. Ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según como se utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Aunque le falte para ver la luz, pero tiene potencial. Es digna de que me ponga a su servicio. En adelante protegeré a la joven dama, pero os ruego a vosotros, a quien ella tanto aprecia que lo hagáis también. Claro que sí. Cuenta con nosotros. Venga. Mirad, el castillo de Limblu. Oye, si bajamos por aquí no podemos volver a subir. ¿Qué hacemos? Bajamos. Ya lo hemos hecho todo. ¿Y tan? Quisiera usar la magia de invocación por el bien de todos. Claro, Daga. Seguro que lo conseguirá. ¿Y tan? Mirad, mirad. ¿El Redrof? Ya está Alessandria atacando a Limblu. Así que cuando iremos a Limblu está destruido. Ay, madre mía. Pero un ejército de magos negros... Complicado. Supongo que utilizará la misma atlástica. Atacar, magos negros e invocación. Haremos otro tipo de invocación. Más siniestro, pero bueno. Madre mía. Lo va de Trofanto. Es el esplendor, no es el teleportador. Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también en Gleyra. Y después le dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser. Mi madre. Mi madre. Vale, por qué. Ahí va otra escena. Vale. Ha utilizado invocación. Ese átomo es de la gravedad. Va absorbiendo... Vale mía. Vaya muerte. Vaya horripilante. Ah, ya ha destruido el castillo. No por completo, como lo hizo Odín. Al menos se podrá visitar. Está demasiado tranquilo. Es horrible. No puedo creer que mi madre haya destruido también el Limplum. Mejor que tengamos cuidado. Puede que aún estén aquí. Vivi, tú escondete por aquí. ¿Eh? No, no quiero. Me da miedo. Estás lleno de guardia alexandrina. No deben verte. Recuerda que eres un mago negro. Está bien. No te lo tomes así. Volvemos en seguida. Esperadnos aquí, por aquí. Vivi. Vale, pero no me dejéis mucho ratos. Mucho rato. Madre mía. Parece que la gente de este país aún no lo entiende. El Gran Duquecía ha sido derrotado. ¿Por qué no se enfrenta en la realidad? Papá, mamá, ¿dónde estáis? No me dejéis sola. Vale. Vámonos pues. Los magos negros han destruido todos los taxis neumáticos que estaban en funcionamiento. Desde que trabajo aquí nunca había ocurrido nada tan terrible. ¿Qué culpa tenía los pasajeros? Pues... no podemos usar los taxis. Que va. Destruyelo para que no pueda matar a nadie más. Le doy la barriga o la cabeza. Ya basta. No son máquinas. Están vivos como todos nosotros. ¿Están vivos? Sí, aunque ahora los están manipulando los grandes. Son seres vivos como tú y como yo. A ver, tú piensas que está para que un humano. Pero a mí no me engañan. Esa manera de matar a la gente uno tras otro. Es como si para ellos fuéramos objetos. Son ellos los que no ve a nosotros como seres vivos. Yo también te falta la sangría. En el momento no quiero pelear. Y aquí estaba el Muguri, me parece. A ver, Mugurred. Entregarle la carta. Un guardia celín. He subido por primera vez a un barco volador llamado Elroi y he visto un espectáculo de pies de alumnante. El piloto de Bucación Odín es muy poderoso. Ha publicado Cleira. El otro lo ha aparecido Cleira. ¿O por qué miedo me da problema? Una carta para mí. No puede ser. No hay actores por ninguna. A ver, quiere pedir algo. Entregamos una carta. Y guardamos. Por si acaso. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vamos ya para... Para adelante. Aunque sin... Sin el taxi no sé cómo vamos a llegar... al castillo. Cuando estén reconstruyendo esto... Aquí habrá... Un estallaizo, me parece. O no sé si estará ahora. No. De repente ha bajado el mismo acumulador que así se me aplasta. Suelta que era un carguero pequeño. Eh, aquí hay algo. Una carta limpio. Vamos otra por aquí a ver qué hay. Aunque en su momento ya los visitamos. A las Fenix. Puede cambiar las cosas. Y un ETH. La guerra es un acto bárbaro. Con lo bien que estaríamos que solo nos tratamos cuando las cartas. Bueno. No hay más. ¿Hace un grupo de... ¿Qué se llama los vigilantes? No. Si sabes de alguien que le conozca, avísame enseguida. ¿Los vigilantes? Ni idea. ¿Han arrasado el distrito industrial del Distrito comercial Barrio Terran ha sufrido grandes daños. Que el ejército ayude y la reconstrucción, todo debe volver a la normalidad cuanto antes. Entendido Ministrauber El gran duque está bien El castillo no ha sido atacado El gran duque no tiene ningún reguño Gracias Sergio Os llevaré a traer el gran duque El princesa gané a vuestros ire Gran duque Oh princesa Estáis a salvo Temía que el gran os hubiera capturado Y dan a cuidado de mí No lo agradezco Gitan Pero hemos podido acabar gracias a Freya, Stein y Beatrix Ellos se han quedado en el castillo y yo La famosa Beatrix Si se están con ella no hay nada que temer Tienes razón Daga Yo pensaba volver pronto al castillo Si no hubiéramos ido a parar en Aquelrox Pero no te preocupes Nuestro amigo se sabe vincularse solo En Aquelrox Ah el Gargan Lo sabes todo eh Aunque con ese aspecto De ver como gobernante Saber que ocurre en mi cuidado Guri Aunque por mucha información que obtenga De poco me sirve Sabía que la reina Bran Planeaba apoderarse del espíritu de invocación Pero había subestimado las fuerzas de su espíritu No sabía que fueran tan poderosos Tal vez me está merecido ser un bichiburi Pero has hecho bien al rendirte Cleira se ristió y la borraron del mapa ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer ahora? Ey hemos encontrado a un mago negro que aún se mueve Cuidado que donde ataque con uno de esos hechizos Ey fíjate es más pequeño que los otros Me hacéis daño suerte También no soy uno de ellos ¿Era el pico? Claro que eres un mago negro ¿A quién tratas de engañar? Ya me lo esperaba Hemos capturado a un mago negro que estaba siendo linchado por los ciudadanos Que no, que no ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos a Alexandria? Enduquecid Está de ley Don Vivi no es un mago negro Lo parece pero no lo es Va disfrazado así para engañar al enemigo Es nuestro aliado ¿Ah sí? Entonces discúlpeme Pues cómo no Tengo más información sobre la Reina Brane Detrás de esta guerra está un misterioso traficante de armas Un tal Kuha Es el que ha envenenado a la Reina Brane En plan La mente Que ha envenenado a su mente Kuha es un ministro a Brane Almamento dotado de grandes poderes mágicos A mi madre Así, a los magos negros son un ejemplo Que ya no han visto a Kuha en treno Dicen que llega del cielo del norte en un dragón plateado Entonces es el tipo que vimos en Buzmecia Si viene del cielo del norte Supongo que su base de opresión está en el continente exterior ¿El continente exterior? En el mundo todavía hay continentes inexplorados El continente exterior es una tierra reconocida al norte del continente de la niebla No sé si en el continente exterior hay pueblos que usan magia Pero creo que Kuha es el único que suministra armas a Brane El hombre que viene al castillo debe ser ese Kuha Seguro que está engañando a mi madre Eso es, hay que quitarle en el medio Si no tuviera Kuha En efecto, ambos sí, muy perspicaces Si derrotamos a Kuha La flota de Brane no recibirá más arma y se debilitará Entonces podremos contraatacar Ahora no tiene sentido efectuar un ataque frontal Solo sería un derramamiento de sangre inútil Lo mejor es cortar el mar de raíz, ¿verdad? Así es Aunque derrotáramos a Brane Seguro que Kuha encontraría otro aliado Mi madre ha cometido crimen terrible No es posible, pero si detrás de todo esto está Kuha, pagará por ella Aunque lo primero se ayuda a Steiner y los demás Lo siento, pero no es posible Debo obtejar a mis súbditos No puedo enviar tropas a Alexandria Venga, Daga, no te preocupes Ya sabes que pueden apañársela La mejor guerrera de la continente de Brumecia La generala de Alexandria y Steiner No hay quien pueda con ello Y tú no estás sola, yo estoy contigo ¿Te haces ir a buscar a Kuha? Yo también quiero ir No quiero quedarme en este continente Decidido, pues haremos que Kuha Para que por todas sus fechorías ¿Nos deja el barco volador más rápido alimlo? Lo siento, pero los barcos con motores a niebla Solo funcionan en este continente En barco volador no podré usar el mar ¿El nuevo modelo que funciona sin niebla? ¿Y que está terminado? Aún no Aunque lo tuviera, no podemos utilizarlo El Dime me impusieron dos condiciones La primera, entregar el nuevo modelo del barco volador La segunda, entregar la uña del dragón Entiendo lo del barco volador, pero ¿para qué quedará el pedrusco? Para mí, también es un misterio Bueno, pues tenemos que ir en barco Tampoco es posible Han ocupado el puerto y no dejan que salga en barco Pues vaya, entonces ¿se supone que tenemos que ir nadando? No, existe otra posibilidad En el pantano Donde encontramos a Kina Que está al norte del castillo Hay una antigua mina Cerca de la mina se ve un monstruo extraño Que en teoría no existe en nuestro continente Se dice que dentro de la mina hay una gran cueva Que pasa por debajo del océano y llega al otro continente ¿Una cueva que lleva al continente del exterior? Parece un cuento de viaja ¿Estás seguro de que es posible? Me temo que no Bueno, si no vamos, no lo sabremos nunca Así que es más emocionante Cuidado, mira la princesa Yo prepararé el contrataque Solo puedo dar esto Espero que os ayude a prepararos para el viaje ¿El mille killer? Yo, yo espero aquí Gitán, cómplame algo mientras me Vale Ahora el libro es parte de Ahora el libro es parte del reino de Alexandria No lo olvides Por un tiempo no podrás volver Más vale que te prepares bien cuando te lo hito Avísame ¿Ya te has preparado? Pero ¿Pero qué viene o se viene con nosotros? La tercera jama ancestral Ya empezando el aprovisionamiento de la flota Sí que han tardado Sé que los soldados Limblase no obedecían nuestra orden Hay que terminar cuanto antes Si no queremos que la reina se enoje Quieta todo el personal bajo el puerto de ayudarle Ahora que tengo en la uña de dragón Ya nada nos retiene aquí ¿Entendido? A ver, lo que quiero hacer es curar ¿Y ese que dijo de los vigilantes? Ni idea ¿Ha dicho curada? Digo Digo Guardar Estoy bien de salud Bueno, lo de BB no sé Supongo que luego los silencio unirá Para quien no lo sepa si estoy curando un tanto es por el cuelgue del juego De momento hace tiempo que no me cuelgue, no se me cuelga Pero Fuera de cámara se me cuelgó un montón de veces Y en cámara se me cuelgó Se me cuelgó dos veces Uno lo he mostrado y otro no Valén se me cuelgó un poco en un poco he mostrado un dinero que no se me cuelguó Fin que viaja por mar el pico sigue trabajando no cargando maldición que se cree que es tenemos que ganar tiempo así que sospecho pero para aquello aún falta poco oye ahora les han ido mirando a este continente parece que se prepara para una petición pero aquí no van a atacar es lo que pretenden hacer y esa de parte clase de poder brana no tiene límite no sé de ningún país que pueda constituir una amenaza para nosotros pero sólo somos guardias no debemos preocuparnos por este tipo de cosas bueno da igual oye tenemos que trabajar bueno tanto hablar rápido vamos para abajo que demonios estará perclamando brana y tal realmente que es preciso que vayamos a continente exterior qué te pasa si antes querías ir pero pero y si si se trabaja mal mal y a llegar allí ocurre algo a vosotros no yo sólo no podía ayudar o es que te preocupa por mí no no eso es que que una princesa puede verse la cura si perde su caballero protector eso no debe pasar a ver qué diría que el tío en este caso princesa este soldado está conmovido por vuestras gentiles palabras es broma es broma hablando en serio no te preocupa no hay quien pueda conmigo a mí más bien me preocupas tú daga vamos a un lugar de conocidos y ya lo sé pero lo he decidido no puedo permitir que mi madre cometa más crivenas entonces no te separa de mí yo protegeré a ti y a vivi gracias mira ahí está vivi o lo prefiero haber llegado donde está el gran duque pues verá me ha dicho ahora vuelvo y se ha ido a donde habrá ido vale estupendo ha funcionado he detenido el tránsito del carro mecánico de aquí a la puerta del dragón marino estoy muy enfadado buri se comparten mi castillo como pedro por su casa será mejor que os vayáis ahora buri tened mucho cuidado en la mina es muy fácil perderse ha llevado el sector no es un ropo viejo es un tesoro de limblum es un antiguo un mapa que representa todo el mundo entonces podrá sernos muy útil más poder del mundo ya no tenemos la del continente no perdáis más tiempo que os descubrieran da envidio luego que cuide a la princesa al duque no se preocupe por mí este cuerpo es más resistente de lo que parece debéis apresuraros buri si no encuentras me exprimirá y hará aceite de bicho buri vamos me gusta hablar secuencia estoy muy enojado buri claro con un duque que es un bicho buri normal que su edad sea tan inexto por qué tardan atrás de encargar la mercancía eh ya vosotros dos nadie ha usado ordenado que descanséis atajos de incompetentes pronto empezará la próxima operación de repente se ha parado la máquina y han dejado de llegar carros mecánicos ¿verdad? sí se ha oído un buri buri yo que antes de embarquear quería ir de compra para la ciudad ¿algún informe de la fintinela? no, oficial seguro que hay sobra de fi, nos oculta algo venid conmigo tenemos que encontrar el clan duque entendido vale ya hemos llegado guardamos vamos a borrar por supuesto han pasado algo terrible desprecio un mod que está en el castillo se habrán llevado agua de la sandalina vale vamos a saber si este quiere algo o va a ser que no y vamos a guardar este compramos y aquí tenemos para comprar ahora de momento lo tengo la lista cuesta hay que comprar o bueno ya lo veré y ahora vamos al pantano a nuestro chocoba ahí después de este capítulo cobraré a ver si hay más chocografía más rana porque ahora no nos vamos a la mina directamente si me dejo nos vemos Akina, está viva Akina, dichosos los ojos y tal, cuento tiempo sin verte me costó mucho volver a su hogar de Cleira ¿sabes por donde se va el continente exterior? se ve que hay un camino por aquí cerca el camino del continente exterior a lo mejor allí hay rana buena puede ser divertido si hay rana voy a donde sea vale, si nos han unido ahora nos vamos a ir a la mina que está aquí en este sitio voy a cortar ya el capítulo aunque sea 35 minutos ¿sabes algo de una mina que hay por aquí cerca? una mina, ahora que lo dices me parece que había una yam, me parece que no yam tal vez sí, tal vez no la hay o no la hay solo he oído cerca decir que antes había una mina por aquí lo que viene es el tempatano está cubierto de matorrales quizás te he escondido en la espesura a lo mejor quién sabe algo entre las matorrales, gracias mira, vamos a salir fuera y vamos a parar mira, aquí está lo de la rana pero lo haré fuera de cámara ahora no me encuentro por cierto, en el continente exterior corremos otro pantano hay cuatro en total ya fuera de cámara iré al buque de los chocobos a ver si hay más más chocografía también fuera de cámara que haceré más rana también voy a ver el guardia ese que vamos que estaba vendiendo armas a ver si me hace falta algún objeto más y ya para el próximo episodio iremos a la mina a ver hay otro chocobo aquí ah, también creo que tenemos y le daremos un poco más al chocobo que estaba aquí en la gruta voy a probar todo esto a ver si hay algo más y creo que en el himno aparte de algo de la tierra no puedo ir a la ciudad así que eso lo que haré fuera de cámara y a guardar, ¿no? si si, a guardar, si si está queira, si venga puede que sea este el capítulo más corto en 7 minutos podéis dejar un like, un comentario todo lo que queráis y para el próximo episodio haré eso que he dicho que fuera de cámara y... uff, no me escucho bien ya va y vamos a la mina ya cuando grabe el episodio así que un saludo y hasta la próxima y